Sobre la vida misma de mi tierra, se despertó la aurora en nochebuena, se levantó la reja y la distancia, desde el asombro dulce de una estrella. Sobre la vida misma de mi tierra, se despertó la aurora en nochebuena, se levantó la reja y la distancia, desde el asombro dulce de una estrella. Música Quiero perder la espalda entre la grama, y así echar las raíces donde quiero, para mirar de frente las estrellas, y saber en tu cara que te quiero. Desde el asombro dulce de una estrella, Quiero perder la espalda entre la grama, y así echar las raíces donde quiero, Para mirar de frente las estrellas, y saber en tu cara que te quiero, Que te quiero, que te quiero, que te quiero.